El día de hoy vamos a estar tan, 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 tan ocupados, no sé cómo vaya a salir el daily de hoy No sé, lo vamos a sacar, de que lo vamos a sacar, lo vamos a sacar De que, quién sabe cómo va a terminar, quién sabe cómo va a terminar Ok, así están los planes del día de hoy El día de hoy vamos a ir a Mexicali, ok, necesito luz El día de hoy vamos a ir a Mexicali, todo el día a grabar, todo, 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 todo el día Yo pensé que en Mexicali no había nada, pero hay muchas cosas muy, muy bonitas Ya llegó el Uber, tenemos que ir por un amigo Porque él es el que conoce Mexicali, no al 100%, pero lo conoce ¡Ah! ¿Dónde está? El Uber, no sé ¿Qué más? Tenemos que ir a comprar un cable para el micrófono y creo que eso es todo, adiós ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Uy! Madre, estaba dormido Estoy muy estresado en este momento, justamente acabo de hablar con la muchacha que me puede ayudar a hacer unas buenas tomas en Mexicali Vengo saliendo de Plaza Rio, vengo de la Estéren, quería comprar un cable para el micrófono No hay ¡Uy! Tenía que viajar a Mexicali, son 3 horas de camino El cañón de Guadalupe está cerrado Y siento que ahí pudiéramos haber tenido las mejores tomas Pero en fin, la vieja que marqué se portó muy prepotente X No tienen el cable Estéren nunca tiene nada Ando bien, portando bien, bien, bien Es un muchacho que vieron corriendo, creo que vieron los videos porque Jimmy me saluda de la nada Estamos perdidos en el centro, la verdad, no sé dónde estoy Venimos a inscribirlos, apenas ahorita, a unos días del concurso Nos venimos a inscribir Y el problema aquí es No sé si todavía hay inscripciones No sé si todavía tengamos la oportunidad de poder participar Pero bueno, no les voy a mentir, es solo del cañón medio para abajo Pero vamos a buscar la manera para Querer tomar unas tomas del centro con el John para el concurso Pero ven, están construyendo aquí Llevamos todo el tiempo para el lado equivocado Sí, algo pasó Ahorita se metieron unos policías A un edificio, quién sabe que haya pasado Sí o sí, encontré el güey No sé, ¿de qué pasó? ¿Salió corriendo? No, estaba picando uno allá abajo Víndase Heroína y por eso va a ser tanto Ya descubrimos qué pasó Al fin llegamos Cállate ¿Qué tal? ¿Buenas? Esta hoja la tenemos que imprimir La cámara es mi Llenar esta hoja Y de ahí tenemos que Otra vez Hacer la planeación De todo lo que vamos a grabar Porque nos han quitado varias cosas Que teníamos planeado Pues grabar Y demonios Ahorita estoy como en Mi mente está en blanco Estoy muy, muy, muy confuso De lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ver a Miriam en Pazarrillo Vamos a hacer la planeación Y boom, vamos a ver qué pasa Cuando me preguntan Mi ocupación No, como actualmente No estoy estudiando No sé Me da No sé si poner youtuber Realmente O sea, es lo que hago todo el día Pero no sé si la gente Lo vea como una ocupación Nos mandaron a otro lugar Ahí lo ven Ahí donde salió ese piso En la parte de arriba Y ya Esperamos que aquí se acabe todo esto Llegamos muy rápido Es aquí Me dijeron que muy probablemente Este cerrado Y en efecto se cerra Por favor Disculpe la Secretaría de Turismo Tengo que entregar esto Me dio una bolsita Tengo que entregar esto El día que entregue el video Entonces Todo esto lo pude haber hecho Desde mi casa Tengo 21 años viviendo Y nunca en mi vida Había estado en esta parte Nada más veía las escaleras eléctricas Pero nunca había estado en esta parte de aquí Allá abajo hay una fuente No sabía eso ¿Cómo hay una fuente? Es la fuente que nunca he visto en mi vida Estoy emocionado con respecto a esto Porque No nada más lo hago por el premio Eso creo que es lo de menos Lo hago Una Por hacer cosas nuevas en la vida Dos Porque probablemente De aquí nos puedan salir Nuevas oportunidades De que si realmente les gusta Cómo queda el video Nos puedan decir ¿Sabes qué? Manny Este nos gusta Nos gustó lo que hiciste Nos gustaría que trabajaras En el turismo Que viajes Y graves Y no sé Uno nunca sabe Hasta donde yo sé Creo que así empezó Alex Tienda No sé No sé qué pueda pasar Estoy muy contento Hasta luego Ay no me quité el cinto No sé qué eres Adivinen dónde estamos Sí La vas a rir Oh ok ¿Dónde está Miriam? Miriam debería estar aquí Mierda ¿Puede su nombre? Manny Miriam hace las mejores Aguas Aguas De todos sabores Es de Jamaica Ahí está Nada más que está caliente ¿Por qué está caliente? Estoy porque ya traía en la bolsa Chicos ahorita vamos a Rosarito Rapidísimo No tenemos nada de tiempo Aquí nos conectamos Ya chanada Oh ahí dice Listo Los vamos a tener Poquito abandonaditos Porque realmente tenemos Mucho 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 Muchas tomas por hacer Mucho trabajo chicos De verdad Adiós Mucho Es 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 De verdad La Música Acabamos de terminar de hacer las tomas en la playa, ¿qué opinas? Ya se me dejó el drama a la perfección Yo no lo estrellé como Manny en la puerta ¿Cuándo lo estrellé? Ayer, mira Gualita, mira Tengo la tumba a la puerta de la casa Venimos de Venimos de terminar las tomas En la playa Wow, otro pedo chicos Y venimos también de que se nos perdiera el drone De la nada de cuenta que Manny me dijo Tú encárgate el drone y yo me encargo de la vista Yo, ah Simón Y en eso no sé qué me quedé siguiendo bobeando ¿Y el drone? Y los dos nos volvamos a ver como qué pedo ¿Dónde está? No sabíamos dónde estaba Fue muy chistoso Fue muy... no, no fue chistoso No fue chistoso Sí, para mí sí fue chistoso Ya los dejo porque voy a seguir haciendo pequeñas tomas Ay Triste Estamos algo cansados Hace mucho calor Hemos caminado bastante Y es hora de comer Son de Miriam, eh Chicos, nada más quiero que vean Se los comió a todos Ay, ya vas a decir que yo me como todos No es cierto Se los comiste a todos Miriam, no me dejaste absolutamente No seas mentiroso ¿Eso es qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esto fue lo que me dejó Ay, y un limón para que no llore ¿Cómo ves la vista aquí? Como para que me te vives una foto Ya viene la comida Chicos, esto es increíble Llevamos más de 5 horas grabando Para el video que dure 0.60 segundos Bueno, para que el video dure 60 segundos Oye, pero es que es mucho recorrido Es bastante Aparte No lo siento tan pesado Bueno, tú sí Y está cansados, güey Nada más Ya terminamos de grabar y nos pararon Ay, un policía Nos multaron con $1,050 pesos $1,050, $1,500 $1,050 pesos Para hacer una vuelta donde no debamos hacer una vuelta Por venir lo viando En fin Ahí está la patrulla No se ha ido Ahí está milagrado Ok, nos dijeron Síganos Y aquí estamos siguiéndonos Para ir a hablar con el juez, chicos Vamos a hablar con el juez Y a ver qué gusto los hijos podemos llegar Gracias a Dios, mírame esa bofía ¿Cómo te hablas con el juez? Pues, los dos ¿El conductor? ¿Aquí es el conductor? ¿Pero disculpe que no tienes ganado? ¿No lo manejaste? Pues sí, pero es que como no hay muchas palabras en español ¿Cómo me da? Él es americano Y no entiendo todos los términos de español ¿Pero a ti le has dicho que se sentía un estación? Oh, sí, sí, sí Pero pues igual parece que le vieron a disfrutando Yo prefiero entrar A ver, pero por eso no hay discusión No, lo que pasa es que Mierda, Jesús, nos dejaron ir Nos dejaron ir No puede ser, nos dejaron ir No puede ser No les estoy mintiendo, chicos, miren No, 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 ya, ya Ya maneja tú bien, ahorita por favor Ok, cambia la cámara para atrás Ok, chicos, allá estábamos detenidos No lo puedo creer No fue mordida, chicos No fue mordida, no fue nada de eso Fue simplemente una charla Sí, nos hicieron, bueno, nos dijeron, ¿saben qué, morros? Es que Miriam le dijo, es que se bajó el policía, dijo, a ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar con el juez? Y Miriam dijo, pues los dos, pero el que quiere ser que está manejando. No te ve. Y dijo, Miriam, pues, él, pero, pero, pues, no sé si se puede dar vuelta aquí también. Ay, no, mani, pero ya no te lo sabía. Pues él es el que está manejando, pero él no habla español, él es gringo. Y yo sí, yes, I'm gringo, and I don't speak Spanish, I'm sorry. O sea, tengo toda la cara de mexicano, ya sé, ya sé. Oye, espérate, están saliendo ellos, voy a bajar la cámara. Ok. Y Miriam dijo, no, pues, este güey es gringo, ya sé, no tengo la cara de gringo para nada, para absolutamente nada, para que no empiece. Oye, ni pareces, gringo. No, ya sé. Y Miriam le dijo, no, es que este güey no habla, ni con trabajos habla español, y yo voy a hablar con él, y vamos a sentar los dos con el juez, y la chingada, y la chingada. Y el vato empezó, siempre, cuando un policía te empieza a dar un sermonsote, o una de dos. Oye, y te va a dejar ir, pero nada más si quieren sentir bien, yo soy un policía, así sé, y te voy a dejar ir, sopenco. O, te va a dar el chorote, para que le pagues una feria. Esos son los tipos de policías que me ha tocado, ambos. Gracias a Dios, no nos pidió dinero, porque literal traemos 20 pesos en la cartera. 20 pesos. Chicos, espero que el Daily de hoy los hayan entretenido, aunque sea poquito. Yo sé que los voy a tener poquito abandonados durante esta semana, porque andamos con todas las cámaras, con todas las memorias super full. La próxima semana, adivinen dónde son los Dailys. Diles mi gusto. ¡En Europa! Dailys, ¿qué pasó, Manny, en Europa? ¿Recuerden qué? No, recuerden que ella es Miriam. ¿La abogada número qué? La abogada número uno. Ella es Miriam, síganla en Instagram. Yo soy Manny, síganme en Instagram. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!